Me toca aprovechar la luz del día mientras todavía hay luz. Bueno, me quiero presentar. Eso es copia de otro canal. No, de verdad. Mi nombre es David Reyes y pues la verdad, buscar un video introductorio para un nuevo canal. Sí que es difícil, pero los quiero invitar a que se suscriban a este canal. Van a venir cosas nuevas y diferentes a lo que normalmente hago. Y la verdad, pues espero el apoyo de cada uno de ustedes. Y pues este es mi lugar de trabajo que va, que es donde yo duermo. ¿Sabe qué? Nos vemos.